hola qué tal muy buenos días amigos de youtube el día de hoy les voy a dar un tour por mi jardín les voy a mostrar cómo es que todo está produciendo el día de hoy este es mi jitomate son dos en la misma planta los había germinado juntos y me dio mucha tristeza tener que deshacerme de uno entonces decidí plantar los dos y éste son mis a cheroqui purple o cheroqui morados tomate y tomate como ustedes saben yo siempre estoy experimentando en mí en mi jardín esto fue esta área de mi jardín es el área que primero con la que yo comencé hace tres años son llantas de recicle cinco llantas de recicle como pueden ver y cada año siembro algo diferente en cada una de ellas por la porque tiene uno que darle rotación y también siempre cambio la enriquezco la composta o para mejorar y van a ver que está una botella de plástico en mi jardín tiene una razón a veces la dejo la dejo con agua para que poco a poco vaya soltando el agua y vaya regando muy despacito ahorita ya está vacía estos son esta esta llanta tiene frijol ejotes alubias no sé cómo le llamen ustedes yo le llamo frijol o ejote para producción de jote tengo un sapito viviendo en mi jardín que belleza bueno hay que hermoso este entonces tengo aquí en esta área tengo los los ejotes en esta área tengo las fresas toda la orilla de aquí la tengo con fresas en aquel lado en la siguiente llanta tengo un jitomate tengo de hecho dos uno muy pequeño y otro que se fue como loco y está muy grande esas plantas que ven alrededor son ornamentales son solamente para producir flor para traerlos atraer los polinizadores y los otros que están en las orillas son cebollinos de ajo en inglés le llaman chives no sé se utilizan para condimentar se utilizan para ensaladas entonces esos son perenes vienen todos los años vuelven a salir y ahorita ya ya florearon están muy hermosos por ahí ese arbolito esa plantita morada que ven ahí en el medio es un es un durazno este es un durazno pero bueno vamos a continuar con él con con el jardín en esta tengo un frijol pero este es un frijol que guía y se pone enorme entonces por eso nada más lo planteé el solito en esta había había sembrado chícharos pero los chícharos están siendo atacados por los por las babosas o caracoles entonces mientras que no encuentre un una forma de deshacerme de ellos orgánicamente va a estar un poquito complicado en este otro también había sembrado chícharos ahí están no nada no muy bueno la el resultado por la misma razón que les acabo de comentar pero también a sembré unos pepinos y los pepinos como pueden darse cuenta ahí vienen tuvimos una tormenta de granizo y mis plantas se están ahorita sufriendo las consecuencias pero alguien me dijo que no me preocupe que que el granizo son cicatrices de la batalla para las plantas entonces pues que no no me preocupe que ellos van a regresar y bueno acá en esta tengo un jitomate también enseguida de las dos plantas de tomate morado tengo un jitomate este es un jitomate amarillo de racimo enseguida tengo una planta que compañía acompañamiento de plantas que le llaman es un frijol ejotero y una planta de chile de árbol le puse ahí el vasito en el que lo germiné para para no olvidarlo de este lado tenemos en estas tres macetas tenemos zanahorias estas las había sembrado con anticipación y como pueden darse cuenta por ahí tengo algunas que ya habían nacido pero tuvo un pequeño problema las ardillas vinieron y desbarataron todas mis macetas entonces se murieron muchos de mis de mis germinados solamente esos quedaron pero los volví a sembrar y ya vienen saliendo o pueden darse cuenta aquí ya ya vienen las otra vez saliendo entonces pues es cuestión de tiempo y son cosas que pasan cuando tienes un jardín en esta área también tengo a más ornamentales estos son ajos de una de un ajo que se me quedó el año pasado y no lo encontré pero este año él solito salió a decirme dónde estaba nada más cómo está de este lado tengo y tomates este es un red vine o un tomate de racimo rojo estoy todavía un poquito espantada con lo de las plagas que me había encontrado la otra semana entonces todavía ando por ahí buscando a ver si me encuentro algo pero no parece que no hay nada como pueden darse cuenta están todas golpeadas por el granizo pero bueno qué puedo hacer quisiera haber podido llevármelas para adentro para que no les pasará nada pero bueno este este es un steak o un tomate de los que son muy grandes unos y tomates muy grandes y este lo estoy lo estoy cuidando tanto porque quiero ver el resultado porque estas semillas las compresas enviando las no las obtuve de mi jardín estas las compre entonces quiero ver el resultado este otro no sé qué es y les voy a decir por qué salió solito en esa maceta que estaba por ahí abandonada ahí salió y no lo he quitado ahí lo voy a dejar tengo también plantas ornamentales de este lado tengo rábanos todo eso que se ve ahí chiquitos son rábanos ya tengo más ornamentales y me hace falta quitar más la hierba en esta última llanta pues tengo como pueden darse cuenta tengo los chives está llenísima de chives ya es tiempo de cosechar y de sacarle un poco para que comience a crecer más y desarrollarse están muy aglomerados bueno y de ahí nos venimos acá esta es la jardinera que hice este año esto era un desastre de puro barro entonces tuve que sacar todo pues cartón abajo plástico por las orillas llene de composta y pues aquí estamos al parecer va produciendo más o menos bien tengo más macetas en esta tengo dos chiles y un pepino y en estas tengo tomatillo un frijol ejotero una planta ornamental para flores en la siguiente chiles plantas ornamentales eso que ven ahí es cilantro siempre cilantro alrededor para para darle la oportunidad de de que crezca como planta de acompañamiento aquí también todos los que son plantas aromáticas o hierbas aromáticas ayudan para repeler los las plagas es importante acompañarlas con plantas que son de olor o que son plantas y hierbas aromáticas porque porque pues detestan el olor de las plantas aromáticas y eso les va a ayudar les va a ayudar bastante a controlar las las plagas bueno la que en peor la llevó esta vez fue mi napa vean nada más como quedó totalmente destrozada de hecho unas de las hojas ya se las coseché para por lo menos tener el honor de probarla en la sopa espero y continúe saliendo y crezca porque pobrecita de nada más como le fue en la batalla me la destrozó el granizo plantas de jitomate plantas de chile serrano que ya ya me están floreando las plantas de chile serrano y acá pues ya saben la huerta con las calabazas los elotes o maíz tengo también pepino tengo frijol este frijol tengo de varias variedades de frijol este frijol es de guía es como aquel que tengo ya solo en la llanta este me lo regaló un señor que siempre veo que su jardín lo tiene lleno de este tipo de ejotes son larguísimos son aproximadamente de que será unos 30 centímetros de largo 25 centímetros de largo entonces siempre me había pasado me había gustado y el otro día paré a platicar con él y me regaló me regaló unas semillas entonces las esas semillas las voy a cuidar pero con mi vida porque necesito ver resultados y necesito conservar más semillas y necesito enseñarle al señor que pues que no fui nada más ahí a platicar con él y que no sé qué hice con sus semillas sino que en verdad las estoy las estoy cuidando y bueno pues aquí tengo otra vez las plantas acompañadas esto que ustedes ven aquí son plantas ornamentales se llaman cempasúchil bueno él es maíz pero los tres plantitas que ustedes ven ahí son cempasúchiles también son repelentes o golden mary gold mary es algo así en inglés estas son también repelentes para las plagas son tiene un olor muy fuerte y las plantas las plagas las detestan pero atraen muchísimo a los polinizadores por eso mismo tengo esta planta aquí porque atrae a los polinizadores necesitamos si queremos tener una buena producción tenemos que atraer polinizadores es importante es muy muy importante entonces pues hay que hay que darle su espacio aquí tengo también plantas aromáticas cilantro cilantro porque lo sembré todo así junto porque por lo general el cilantro es una plantita pequeña y no no invade tanto solamente le va a servir para cubrir la tierra para protegerlo de la base del va a ser suelo para protegerlo del sol acá tengo albaca también son plantas aromáticas que le sirven muchísimo a los vegetales aquí todo esto chiquito que viene ahí es perejil por allá ustedes pueden ver aquí está mi línea de rábanos esta es esta de aquí es mi línea de rábanos y aquí viene la otra línea de rábanos que sembré la siguiente semana y esta semana me toca sembrar los de esta semana bien ahí vean la diferencia semana y media de diferencia y ahí está por allá está mi coliflor por allá está mi brócoli y bueno y por este lado tenemos el jardín de bajo mantenimiento o jardín de macetas con bajo mantenimiento sentadas igual en su en la madera y resistieron bastante bien el viento yo creí que va a tener algún accidente con ellas pero no todo estuvo muy bien comenzando de allá primero tenemos una planta de jamaica enseguida tenemos pepinos después un jitomate después una napa luego dos chiles morrones amarillos luego tenemos un serrano chile de árbol chile de árbol serrano este otro es jalapeño este es jamaica en qué bonito y me dijeron que no se va a dar por acá vamos a ver vamos a darle la oportunidad a ver qué ok y acá tenemos otro serrano tenemos un toma jitomate roma acá tenemos un jitomate rojo de racimo o tomate uva de racimo este es un cheroquí purple o un cheroquí morado acá tenemos un golden o amarillo de racimo son dos y acá tenemos igual también amarillo de racimo y también son dos y en este que todo el mundo me parece que tengo o aquí estoy creciendo papas y estoy creciendo papas bueno que tengan un excelente día que dios lo